otra reacción más otro vídeo más ahora toca mi diablo esa es de mis favoritas no sé por qué no 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 encuentro una razón específica porque pero me encanta pues nada vamos a ver qué tal está el por cierto hasta ahorita empezó el duco en el vídeo pero luego lo quitaron hasta ahorita que empezó a cantar por ejemplo no aparece siempre una plana vamos a ver como de costumbre de mi liga el mvp siempre levantando el nombre de la tierra en que el niño nació en frío por la escuela nadie siempre tuve problemas con la autoridad encima de mí me gusta que también usa el concepto un poco le gusta hablar de básquetbol porque le gusta el básquetbol duki mvp todo eso y cuando dijo la del mvp ahí es una clavadita con la pelotita que tienen me gustó ese recurso me gusta que se quedaron visa y babi a la fiesta ahí a los siguientes vídeos pensé que nada más se van a salir en el otro vídeo y ya pero me gusta me gusta que sigan ahí pues de hecho no me acuerdo es en esta no me acuerdo en qué canción dicen que ya que ya no hace canciones ahora hace películas y está hasta ahorita desde el principio hasta lo que llevamos ahorita y me imagino que hasta el final es una película no se está más que una película abató en toronto de dicen ser reales y son todos que es que bueno que ninguno por esto casi pierdo la vida pero ahora y relajado mami estoy creciendo para arriba vendió negocio con la mente fría de los errores uno no se olvida tengo mi abuela de arriba me cuida tengo amigas siempre ahí viene el estribillo te gusta el estribillo me gusta el estribillo es que creo que es eso de calleto para arriba no sé por qué pero me vuelve la cabeza me encanta me encanta por ejemplo ya el abanico ese que están usando ya vi que muchos están echando aire de hecho el mesito ahorita le echó el aire al de acá me gustó ahí como cuando paró o sea el como todo lo que iba las luces también se apagaron y sólo fue la luz que tenía o sea no me gustó ahí como cuando paró o sea el como todo lo que iba las luces también se apagaron y sólo fue la luz que tenía o apagaron ese como fiesta por decir también junto con la letra lo saqué de su zona de confort sueno como un mustang de Ford como sin martillo la Glock somos estrellas de rock llegamos y nos llevamos top siempre te enviamos el bar y pensando en gastarlo en el mire esa sony me dicen el papi se va dando el secreto pero me encanta que estén cambiando la toma de él acá enfrente y luego ellos acá me gusta ese ahí esas tomas me gustan ya quiere que toque en su serie resuelvo los problemas huécle aceleró el momento drifting llego por culpa del whisky debe de más 50-50 al principio me costó por esto casi pierdo la vida por culpa del whisky y lo pasa el whisky al mesita ves ahí sí es como por ejemplo que te ve y yo le llamaba el beck o sea un vinito ahí me hubiera faltado pero ahora estoy relajado mami estoy cayendo pa' arriba vendido negocio con la mente fría de los errores uno no se olvida tengo a mi abuela de arriba me cuida tengo a mi ganga siempre de guía mi diablo y la suerte no se van encima de mí tome el coraje estoy cabrón me gustó que incluyera al neo en esa partecita porque de la bola no 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 cuando dice mi diablo bla bla ah ya 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 ese pero dónde vas modo diablo me falté el easy a lo mejor no lo hicieron a propósito pero salió así quedó y faltó el easy en esa partecita también al de la camarita que le den un vasito todo el trabajo que está haciendo y no tiene ni un vasito para tomarle algo a lo mejor lo dejó por ahí puede ser ojo ya es que yo te había hecho la reacción aquella que aparecía el babi sí 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 ¿por qué el babi está en esta fiesta si no canta ninguna canción? la verdad ahí como que he prestado la vocecita para hacer ese sonido a lo mejor quién sabe ojalá puede ser vamos a ver esa partecita a ver otra vez ojo ¿me viste? ahí está ese close up a babi no sé me deja con dudas video buen video bueno me gusta me gustaron las tomas ajá fue un poco este creo que con menos como efectos por así decirlo también o sea como que va bajando esa parte pero metieron tomas diferentes tomas diferentes este me gustó también pues digamos esa actuación por decir conforme a la letra y nada yo ojalá espero que esa salida al final haya sido de que el babi participó me encanta el final y pues nada más que decir ¿alguna otra cosa? me gustó me gustó me gustó perfecto nos vemos en un siguiente video siguiente reacción vamos por más duco duco amado diablo pues nada más que decirlo espectacular sorriso de la princesa ¡Suscríbete al canal!